Hola, estamos en Colombia, camino de la ciudad perdida, una antigua civilización, Tairona, de los indios. Y bueno, nos encontramos ahora aquí, como podéis ver en medio de la selva, en este paraje espectacular. Hemos pasado aquí al río para refrescarnos un ratito. Y bueno, la verdad es que merece la pena el camino, todas las vistas, el estrecho de la selva. Tenemos aquí también un saltito de agua, o sea que viene de maravilla para refrescarse durante el S. Y además tenemos aquí los pececitos que nos están comiendo la piel muerta gratuitamente, o sea que una pasada. Definitivamente vale la pena, seguimos disfrutando. Un saludo desde Colombia.